Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Soccer Mario 2021 Vamos a continuar aquí nuestra mesajuntura futbolística Vamos a continuar aquí con el Milan Donde hoy Quiero que estéis preparados Porque hoy se van a venir unos dos partidos Espectacularmente importante Hoy, en este vídeo Se podría prácticamente decidir La temporada Os lo digo así, o sea, el vídeo de hoy Va a ser excesivamente importante Hoy va a ser brutal, posiblemente el vídeo Más difícil y más importante De lo que llamamos de serie De Soccer Manager 2021 Posiblemente ¿Qué tenemos? Tenemos, para empezar tenemos el Inter Es un buen partido, ¿no? O sea, para la gente que lo sepa diréis Eh, pero égalo, es un buen partido Es el Inter de Milano, contra el Milan Partido muy interesante Partido que jugáis en Josep Meazza El campo de ellos, perfecto Mirad la tabla Mirad la jornada Por si lo sabéis Somos 20 equipos Es decir, 19 rivales Por 2, 38 Es decir, quedan 3 jornadas Una de esas jornadas El Inter de Milano 82 puntos llevamos El que gane ese partido se pone líder Bien, a ver ¿Qué es la parte buena que tenemos? Por tema de diferencia de goles Nosotros vamos líderes ¿No? Porque si no estaríamos segundos actualmente Con los mismos puntos Entonces ¿Qué quiero decir con esto? De los 3 resultados Ganar, empatar, perder No sirven 2 No sirve tanto ganar Claro está, nos pondríamos con 3 puntos más ¿Cómo empatar? Con un empate Tendríamos 83 puntos los 2 El Nápoles está perdido Con lo cual el Nápoles ni lo cuento Tendríamos 83 puntos los 2 Pero nosotros seríamos líderes Con lo cual nos sirve tanto la victoria Como el empate Bien Y es que si no fuera suficiente Si no fuera suficiente Tenemos el Bayern de Múnich Tenemos el Bayern de Múnich en Champions Y además que lo tenemos O sea, jornada 16 Pum, partido 17 18 sin partido Y el 19 Volvemos a ver un partido 2 días sin partido Esto va a ser espectacular A ver No os voy a mentir En lo que voy a decir Vamos a ver si podemos forzar jugadores Vamos a ver como hacemos El partido contra el Inter Vamos a tener que salir con todo Es así Contra el Inter O salimos con todo O palmamos No quiero perder la Liga Por tonterías Con lo cual Vamos a salir con absolutamente Todo lo que podamos Contra el Inter Todo lo que podamos Y luego No sé Y luego ya veremos Contra el Bayern Contra el Bayern Deberíamos también sacarlo todo Pero le estoy dando prioridad A la Liga Le doy prioridad a la Liga La temporada pasada Perdimos la Liga Quedando segundos Y la ganó el Inter de Milán Vale Ganó el Inter de Milán No quiero que esto vuelva a pasar Con lo cual Concentración Preparemos el mejor equipo que podamos Y vamos a comernos al Inter ¿Por qué tengo que ir a 14 correr de repente? Si hay que no está contento Eh... ¿Por qué? Rotación ¿Qué? ¿Qué vas a en rotación? ¿Y en qué estás puesto? Candidato Eh... Vale Te voy a poner rotación Vale Me parece bien Estoy dispuesto a darte la rotación ¿Tú qué? Que me ha sorprendido Bueno Esto son quejas Bueno Son quejas Son quejas Tú Bueno Quejas y renovación de contrato Vale A ver Eh... Me voy a encargar de esto Y... Porque esto va a ser un poco coñazo Vale Pues ya he hecho todo esto A ver Eh... Os comento que eran todos los correos Por un lado Habían jugadores que quieren nuevos contratos Velody, Capani Jugadores del... 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 Cateranos Que no me interesa ninguno Con lo cual no he robado ninguno O sea no he renovado ninguno Si me decís que hay alguno que valga específicamente la pena Pues me lo decís Pero he estado mirando un poquito así por encima Y no hay ninguno que valga la pena Eh... Le hemos cambiado el rol tanto a Cherki Bueno Hemos puesto los roles que ellos quieren Cherki Araujo y Tonali Le hemos puesto otros roles ¿No? Por ejemplo Tonali primer equipo Eh... Bueno a Araujo no se lo he tocado Pero a Cherki por ejemplo se lo he puesto de rotación ¿Vale? Estaban como prometedor O jugadores prometedores del futuro O algo así estaba Y luego con respecto a la renovación de contratos A Tonali Eh... No le he renovado Porque le quedan 3 años de contrato Le he dicho que no A Reiglon le quedan 15 meses de contrato Con lo cual a Reiglon si lo he renovado Y a Cherki le quedaban Creo que le ponían 2 años de contrato Así que... Ah no Le quedaban 3 años de contrato a Cherki Así que también le he dicho que no lo renuevo Con lo cual solamente a Reiglon Le he dado a renovar ¿Vale? Este es un poco el resumen de lo que ha pasado en esta En... Pues en los despachos digamos ¿No? En los despachos Bueno Pero finalmente Reiglon si que Eh... Eh... Firma al este Y el Inter A ver que es lo que... Bueno por cierto El contrato de Reiglon es de 5 años creo que he puesto O de 4 no me acuerdo Bueno da igual A ver que es lo que ha hecho el entrador del Inter Literalmente Si será un buen partido entre 2 grandes equipos Espero que logremos la victoria esta noche Bueno Creo que no ha dicho nada que... Nada nuevo ¿No? Quiero decir Ha dicho 2 grandes equipos Ya sabemos que son 2 grandes equipos Y aparte ha dicho Eh... Que bueno que esperan lograr la victoria esta noche Es normal ¿No? Es el entrador A ver Raro me dice Ojalá que logremos perder esta noche Pues es raro ¿No? O incluso un empate Ojalá que logremos empatar Pues tampoco es que le sirva el empate Realmente no le sirve el empate para nada No le sirve Es que no le sirve Bueno venga A ver Vamos allá Partido... Puff Partido tenso de cojones Vamos a salir con absolutamente todo Así que preparo al equipo Veo los anuncios Y os muestro como queda Bueno pues Almendra, Caldabria y Donaruma Son los jugadores que han aumentado la popularidad En este encuentro Y finalmente va a quedar así el equipo Es el equipo más titular que tengo No tengo otro equipo más titular ¿Vale? O sea Si jugase ahora mismo La final de la Champions Eh... Bueno, quitando que haya tema de lesionados Sacaría este equipo Es que es nuestro mejor equipo que tenemos Vamos a ver El portero a Donaruma Le gana a Jandanovic por 12 puntos de inferencia Luego tenemos centrales Tenemos mejores que ellos Romagnoli y Dillin Son mejores que sus 3 centrales Vamos a comparar laterales con sus extremos ¿Vale? Menier y Hakimi Hakimi nos gana a Calabria Por 4 puntos Y Teo Hernández le gana a Menier por 7 Con lo cual a nivel de laterales Pues digamos que uno para ellos Otro para nosotros A nivel de medio centros Nos ganan ellos Sí que es verdad que todos Bueno, nos ganan ellos Son los dos Eh... Con Tonali por poco menos Guerreiro Y por la mente de paliza Luego, bueno Ellos no tienen media punta Pero bueno Si compramos media punta con medio centro ¿No? Por decirlo de alguna manera Pues nos siguen ganando ellos Menos con el tema de Haaland Que bueno, Guerreiro le gana Pero Haaland gana a los demás Pero bueno, en general también nos ganan ellos Y en delanteros también nos ganan ellos Con lo cual al final Pues ellos tienen mejor equipo que nosotros Es así Ellos tienen mejor equipo que nosotros Si quieres ver que nosotros tenemos un poco más jugadores jóvenes ¿No? Un poco más de cara al futuro Porque al final quieras o no Teo Hernández es un jugador joven De Ligt es un jugador joven Romagnoli es un jugador joven Almendras es un jugador joven Tonali es un jugador joven Pero eh... No somos los jugadores Aunque la media sea un poquito más baja Y veremos a ver que... A ver que tal Veremos a ver que... Que eso hace en el encuentro Venga Vamos, 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 vamos Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, Gramenberg Y Gramenberg, tío Tiene que aparecer Gramenberg Tiene que aparecer Gramenberg Nuestro mejor jugador Nuestro Leo Messi Nuestro Cristiano Ronaldo Vamos No, no, no Vale, vale, vale Pero está bien, está bien, está bien Acabamos jugada Está bien Acabamos jugada No hay contraataque Nos ponemos defensivamente Y jugamos Bien, 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 bien Vale, está bien, está bien, está bien Venga, 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 venga Coño, este partido es clave, chicos Es que este partido es muy importante Es que este partido es... Es que la temporada Puede ser este partido Es que puede ser este partido de la temporada Puede serlo Puede que no Pero puede serlo Lincoln Lincoln, tío Lincoln No es un regatador Bien Haaland Nuestra, nuestra, nuestra Bien Haaland, bien Haaland Vamos, Theo Vamos, Theo Buena, buena Haaland Oh, oh, que golazo de Gravenberge Cuando le vi tirar No os voy a mentir Cuando vi que el jugador disparó Pensé Buah, tío, la ha cagado De repente vi como que Que va Que va Que va Que va Y pum Pues muy bien Haaland Muy bien Haaland Porque Haaland es el que recupera la pelota Luego, posteriormente Theo es el que construye Y finalmente Gravenberge es el que mata Así que Muy bien Muy bien Esos tres jugadores Muy bien hecho Tengo aquí un... No me digas que se me ha muerto otro pixel No Tengo otro pixel muerto No me jodas Uy Tiene mala pinta esto Bueno, venga Vamos, vamos, vamos Venga, Labria Vamos, Leo Baja, 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 baja Mierda Vale, pero bien, 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 bien Bien acabado Hay que acabar Hay que acabar las jugadas Hay que acabar las jugadas No quiero a contraataques Que luego la pilla Hakimi que es muy rápido La pilla Lukaku que es una bestia Se pone así No le quita la pelota a nadie Le aliamos pardísima Venga Va a pitar en segundos O me da tiempo a uno Me da tiempo a uno Me da tiempo a uno No pites, no pites, no pites No pites, tío No pites No pites Pero vale Bien Buen primer tiempo Buen primer tiempo Hemos sido superiores este primer tiempo Hemos marcado gol Estamos llegando Estamos dando sensaciones positivas Buen primer tiempo Buen primer tiempo Vale Bien Bien Cabeza fría Queda mucho tiempo Queda mucho partido Hay mucha calidad en el equipo rival Nos jugamos el primer puesto Cabeza 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 Bien, Calabria Cuidado Leao Bueno Ahí sí que es verdad que yo había dicho que hay que acabar las jugadas Pero hasta cierto punto Ahí tirar no tenía sentido No tenía sentido tirar Porque no nos estaban presionando Leao podría haber aguantado perfectamente la pelota No había presión del rival El rival lo que estaba haciendo era tapar espacios No había presión Con lo cual No debería haber tirado ahí Leao Ahí Leao se equivoca Bien Almendra Vale Bien Jala en el medio Al medio O se lo haces Vale Al medio Cuidado Cuidado Buen pase Eso es Tiene buena pinta esto Tiras, tiras Vamos Creo que hemos tenido suerte Creo que cuando Creo que Jala no le hace el pase al Gramenberg Creo que al Gramenberg Le llega la pelota De un rechace Creo A ver Pero eso La jugada no es mala Pero A ver Sí Es de un rechace O sea Jala lo que hace es darse la vuelta No sé si va a buscar un tiro Va a buscar un pase Da igual Se da la vuelta Cuando se da la vuelta Le roba la pelota Pero el rebote nos va a A Gramenberg Que acaba marcando Dos goles Perfecto Pon pausa A ver Cabeza Cabeza Vamos a quitar a Leao Leao no me está gustando Con lo cual Metemos a Cherki Primer cambio Segundo cambio Almendra Me está chirriando un poco Metemos a Benacer Y cambiamos el sitio Me queda un cambio más Hacemos esto Y vamos a por los últimos Diecisiete minutos de partido Más prórroga Venga Vamos Venga Que la caga en el saque Que la caga en el saque Presionamos 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 Sigue 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 Leao Lincoln Perdón De hecho le va a ver a Lincoln Bien Haaland 0-3 chicos 0-3 0-3 0-3 Se acabó el partido Se acabó Ganamos Listo No creo que nos marquen Tres goles En doce minutos Más prórroga No creo No creo Muy bien Haaland Muy bien Haaland Muy bien Haaland Oye partidos de Haaland Vale voy a hacer ya el último cambio Pues el último cambio Vamos a quitar A un titular Vamos a quitar Vamos a quitar Estoy pensando Vamos a quitar Vale vamos a quitar Uno de los centrales Voy a quitar a Delete Pon a Kavak Y venga Pues nada Ya he hecho tres cambios Y el partido lo ganamos Madre mía Increíble victoria Que importante Buah Brutal Y además hemos ganado Bien ganado Estamos ganando Muy bien ganado Mira un tirapuerta del rival Un tirapuerta Muy bien Buen partido Muy buen partido Bien bien Menos mal Menos mal Menos mal Venga a quitar Buah Menos mal Menos mal Que hemos ganado Muy bien Graben Betts Y muy bien Haaland Muy bien 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 Coño Menos mal Bueno a ver Esto no es que la liga esté hecha Es decir la liga todavía no esté hecha Que es lo que pasa Vuelvo a repetir Por tema de diferencia de goles En caso de empate somos líderes Entonces Vamos a la tabla Esto queda de la siguiente manera Quedan dos jornadas de la liga Quedan seis puntos Seis Y actualmente estamos a tres del Inter Si nosotros perdemos la jornada de la liga Y el Inter gana Estaríamos empatados Pero nosotros seguiríamos siendo líderes ¿Vale? Con lo cual Si ganamos un partido Y perdemos otro Somos campeones Somos campeones O sea Es que lo tenemos aquí O sea Es que vuelo O sea Si lo leéis O leemos el título O sea Ganar un partido Y empatar otro O sea O sea Perdón Bueno o empatar O perder O sea Es que tenemos que ganar un partido Un partido tenemos que ganar Uno 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 Empatamos Ganamos un partido Y es que lo tenemos ya Y nos toca Chicos Y mirad los rivales Leche y el Brescia No me jodas O sea Tenemos que ganar O sea Son dos rivales En teoría sencillos Deberíamos de ganar ¿Cómo van? Décimo noveno Uuuuh Pero se están jugando a salvación Pero se están jugando a salvación Qué mierda Mierda Chicos Los equipos Los equipos que se salvan a salvación Son excesivamente peligrosos Prefiero enfrentarme a un Sassuolo El Sassuolo O sea Equipos que no se juegan nada Es lo mejor El Sassuolo No se juega nada El Caglary Esos equipos que no se juegan nada El Sampdoria No se juegan nada Esos son los mejores Tíos Qué cagada Bueno Son los mejores equipos Tíos Los que no se juegan nada Vamos contra el Bayern de Múnich Contra el Bayern de Múnich A ver Bueno Espérate Quiero mirar la tabla Quiero ver como queda Quiero ver un momento la tabla Perdón La tabla no El calendario A ver Tenemos El día 19 del partido Vale Que es hoy Luego tenemos Tres días en partido Y el cuarto partido Vale A ver Es que contra el Bayern Quiero sacar todo ¿Cómo quedó el partido de ida? Quedó 1-1 ¿Verdad? En 1-1 Paqueta ha lesionado Tío Paqueta no se para de lesionar Quedó 1-1 En En San Siro ¿Verdad? En Italia Creo que quedó así Ahora me imagino que nos lo pondrán ¿No? Sí Aquí lo tenemos A ver si quedaron 1-1 Fue el partido de ida Vale A ver Con este resultado Si quedásemos 0-0 Gana el Bayern Vale 0-0 Gana el Bayern Si nosotros ganamos el partido 0-1 Por ejemplo Queda Ganamos nosotros Si gana el Bayern Pasa el Bayern Y si hay 1-1 Habría prórroga ¿Vale? Con lo cual Tenemos que marcar La clave es marcar Si marcamos Es la clave Es la clave Entonces A nivel de equipo Pues bueno A ver Si es verdad que tenemos Algunos jugadores un montón de cansados A ver Hay alguna modificación Que podemos hacer Por ejemplo El tema de meter a Reguilón Si que lo podríamos hacer Sin problema O por ejemplo Quitar a Calabria Y meter a Conti Hay ciertas posiciones Donde si que es verdad Que podemos retocar un poquito O el tema de Leao Podemos Meter por ejemplo Cherky por Leao Hay algún puesto Donde podemos tocar algo No se si Bueno Podríamos dejar a Lincoln Si a Lincoln Se podría quedar Y Benazer Podemos meter también a Benazer Podemos meter a Benazer Y quitar por ejemplo A Almendra O sea Hay algún retoque En el equipo Que podemos hacer De no de jugadores titulares Porque Benazer Por ejemplo Es un jugador suplente Pero Que puede jugar de titular Que el rendimiento no es malo Cherky y Benazer No son mal rendimiento Incluso Reguilón Porque es verdad Me lo comentaste vosotros Y yo estoy de acuerdo Teo Hernández Ha dado un bajón Muy grande de nivel Entonces bueno Voy a terminar de hacer el equipo Y os muestro como queda Bueno Lincoln Tonali Romagnoli Son jugadores que aumentan De popularidad Y el equipo finalmente Queda de esta manera Tenemos a Donnarum En portería Que es mejor que Ulrich Con bastante diferencia Romagnoli y Dey Son los centrales Romagnoli que suele popularidad Y vemos que Bueno Romagnoli empata con Alaba Y a nivel de Deleague Es un punto mejor que suele Con lo cual Al final Pues si que es verdad Que tenemos mejores centrales Eso si Tengo mejor central Por Por Vamos Por el pelo de un calvo Luego tenemos A nivel de laterales Pues bueno Lucas Hernández Se come a Conti Pero es que se lo come El otro reglón Es peor que Pavard Pavard se lo come Con lo cual Si que es verdad Que en línea general La línea defensiva Es mejor la del Bayern De Múnich Luego tenemos Mediocentros No ganan ellos Por bastante diferencia Wijnaldum Górezka Son mejores que Benazir Tonali A nivel de medios Con lo cual Ellos mejores A nivel de media puntas Nos revientan también Hay que decirlo Sané, Sancho y Nabri Aquí hay dos jugadores Que me interesaban mucho Mi fichar Sancho y Nabri Y luego delanteros También nos ganan ellos Además por bastante diferencia La verdad es que Este Bayern de Múnich Hay unos jugadores Que me interesan Lucas Hernández La verdad me interesa bastante Me interesa también Sancho, Nabri No sé Sané es interesante Aquí hay varios jugadores Que dependiendo del dinero Que tengamos Veremos en verano Pero a nivel de equipo El Bayern tiene Bastante mejor equipo Que nosotros Pero cuando digo Bastante es Bastante Sinceramente A ver No os voy a mentir Favorito es el Bayern Después del partido de ida Donde Si que es verdad Que la batalla es mínima Pero es mínima Pero es algo Además de que juegan En su estadio Y ya hemos visto La diferencia de equipo Es bastante grande Con lo cual Para mi ellos son favoritos Pero Pero Ojo Venimos de ganar al Inter Venimos con la moral Toda su vida Nuestra Y Y confío en el equipo La verdad es que confío Yo en nuestro equipo Confío bastante Que bien Tiras Gravenberg Oye El Gravenberg Nos está carrileando Oye Pasa el Haaland Otra vez Oye No es por nada Pero Haaland y Gravenberg Se están haciendo aquí Un Se están haciendo aquí Un equipo espectacular Es Haaland Es Haaland Otra vez Pues Haaland y Gravenberg Chicos Nos subimos Al carro Al barco De Haaland y Gravenberg Nos están carrileando Tío No es coña O sea Haaland En el partido contra el Inter Las asistencias Y Gravenberg Los goles Y en este partido Por No Joder Como que targa la ilusión A un pobre niño Como que targa la ilusión A un niño Madre mía Que asco de falta Que asco de falta No quiero ni verla Que asco de falta Venga Pues ahora mismo Prérroga Ahora mismo hay prérroga En la ida Quedamos 1-1 Y en la vuelta Por ahora vamos 1-1 Con lo cual ahora mismo Habría prérroga No hay nadie eliminado Ahora Venga vamos Reguilón Buena Cuidado Cuidado Que buena Baja Eso es Eso es Perfecto Perfecto Vamos Conti La lía es Conti Eso es Penalti O algo Dime que hay penalti O algo Dime que hay penalti O algo Tío Ni siquiera si hubo entrada Pero yo pido penalti Yo lo pido Que pena Pero vale Bien 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 Buena jugada Venga Vamos Vamos Venga 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 Vamos Estoy nervioso Tío Venga Meto 40 Amarilla Cherky Va a acabar aquí el primer tiempo Si Va a pitar aquí Pita Va a sacar Donnarumbo Y se ha acabado el primer tiempo Se va a acabar aquí el primer Si se acabó Bueno Partido igualado La verdad Partido difícil Estamos plantando cara Mirad Voy a decir la verdad Si el segundo tiempo es como el primero Pero nos acaba ganando el Bayern Estamos plantando cara Estamos luchando Estamos plantando cara Estamos jugando contra un todo Bayern de Múnich Que es mejor equipo que nosotros Y además en Alemania Poco más puedo decir Estamos plantando cara Es que no puedo decir mucho más 1.260 He visto al Lincoln A ver si lo veis Lincoln está muy en rojo Entonces Vamos a quitar al Lincoln Por si acaso Entonces Voy a Bueno O leado O habrá O leado O habrá 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 un tío Es tu partido Voy a meter a Abraham Porque me da cosa Meter a leado Y que haya prórroga Y que le hago Se acabe Y juegue la prórroga En rojo Y se nos lesione Me da miedo Entonces Vamos a confiar en Abraham Buena entrada Es legal Es legal Es fuerte Pero es legal Es legal Es legal ¿Sigues? Cherky Mete el pie Cherky No, 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 no Al palo Al palo Al palo Vamos con el contraataque Vamos, vamos, vamos Cherky Lo hace, lo hace Vale, vale, vale Chicos Nos han dado el palo Bueno Venga Vamos, vamos, vamos 71 Venga Presionamos Presionamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No me jodas Tío Sigue Mete el puto pie Gol Me cago en mi vida Tío Al palo otra vez Madre mía La que nos estamos librando Otro palo del Oh Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venga Se ve el gol Llegas, llegas, llegas Dos palos Nos han dado ya Dos palos Dos palos Se ha dado el Bayern De Múnich Hay algún jugador Que esté muy cansado Tonalista Bueno, tenemos varios jugadores Al límite Tenemos varios jugadores Al límite Vamos a continuar Porque por ahora Habrá prorroga No voy a hacer ningún cambio No voy a hacer ningún cambio Va a haber prorroga A no ser Venga Por favor Oh Se viene, chicos Se viene Se viene Vamos Tío Tío Tío, Abraham ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué tiras? Venga, se viene Venga, se viene No, no me quites la jugada No me quites la jugada Cuidado La han vio afuera Pero si Tíos Graham en Berge Mete casi todas las faltas Casi todas las faltas De Graham en Berge Son gol Y me tienes que No No, 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 no Al palo otra vez ¿Han mandado otro palo? Acaban de darle otro palo Le han vuelto a dar el palo Pralty Mierda Han vuelto otro Ay, prórroga Le han dado otro palo, tú Tío, que lleva tres palos El Bayern de Múnich Es muy A ver Debería pasar el Bayern Pero Madre mía Vale Tenemos varios jugadores En naranja Tenemos varios jugadores En naranja Tenemos varios Es que no quiero quitar A ninguno de esos Es la realidad Es que no quiero quitar A Hala No quiero quitar A Graham en Berge Es que no quiero quitarlos Si están en rojo Los quito Pero mientras estén en naranja Los aguanto Vamos, vamos, vamos Cuidado Tonali Bien Tonali Bien Graham en Berge Venga Vamos, vamos Gol Vamos Vámonos Vámonos Qué injusto Es totalmente injusto Tío Oh, gol fuera de casa Es verdad Y gol fuera de casa Es gol fuera de casa Madre mía Que nos cargamos al Bayern Inmerecidamente Ahora mismo Ojo Atentos Si el Bayern de Múnich Nos mete un gol Seguimos ganando Nosotros Seguimos nosotros ganando Seguimos nosotros ganando Nos tienen que marcar dos goles Dos goles Dos goles Por ahí he marcado gol Fuera de casa Vale Chicos Estamos a nada Bien Qué cambios se van a venir Va a entrar Ager Va a entrar Ager Va a entrar Ager Nos queda un cambio más Va a entrar Leao Venga Vamos Estamos metiendo O sea Estamos metiendo Una frescura Al medio campo Con Ager Que es un jugador Bastante defensivo Tenemos que aguantar Que no nos quedan nada Nueve minutos Tenemos que aguantar Y hago Y me he toleado Por su velocidad Ofensiva O sea Por su velocidad En ataque Venga 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 Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó el partido Pasamos nosotros Ganamos Ganamos Brutal Chaval Brutal Brutal Ha sido brutal 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 Nos hemos cargado El Bayern de Múnich Eso si A ver Vuelvo a decir A ver Lo que pasa es que Claro A ver Que es lo que tenemos Tenemos un primer tiempo Que fue igualado Fue un primer tiempo De empate Igualado Vale Luego fue Un segundo tiempo No me van a marcar Cuidado Bueno Con un 3-3 Incluso paríamos nosotros Luego hubo Un segundo tiempo Donde el Bayern Juego mucho mejor Que nosotros El Bayern Nos arrasó El segundo tiempo Dieron 3 palos Pero no nos marcó goles ¿No? Hubo una prórroga Y en la prórroga La primera Ganamos Y en la prórroga Nosotros hemos sido Bastante mejores que ellos Yo no sé que coño Nos ha pasado en la prórroga Que hemos sido Muy superiores Marcamos 2 goles Y al final 3-4 Bueno 2-3 en el partido Dando un total de 3-4 Nos hemos cargado el Bayern Increíble Increíble La verdad es que No me lo esperaba para nada Y lo hemos conseguido Hemos tenido suerte Hemos tenido un punto de suerte O sea Hemos jugado bien el partido Hemos jugado un buen partido No hemos jugado mal Y luego por otro lado Hemos tenido suerte Están juntas esas dos cosas Bueno Dan 25 créditos Nos dan 3 impulsos Subimos de nivel Y tenemos aquí 4 Que bueno Podemos gastar en algo Vamos a gastar en Aumentar la química Aumentar la química del equipo En un partido Yo creo que esto es importante Es que la química es muy importante Voy a aumentar la química La química es clave La química y el rendimiento Van muy de la mano Vale Pues mejoramos eso Y ya está Bien Pues brutal La verdad Ha sido brutal Brutal Increíble Fascinante O sea No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba para nada Contra el Inter Hemos sido mejores Y hemos ganado Eso está así Pero contra lo del Bayern Hemos tenido suerte Pero lo hemos conseguido Creo que estamos Si no me equivoco Al haber ganado este partido Creo que estamos en semifinales De la Champions Vamos a ver que toca Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima